Ojo que ya estamos en directo A ver, a ver, a ver Ojo, tengo que cambiar el mensaje, vale Cambiamos el mensaje de abajo En lo que va empezando esto Eh, 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 mensaje a los espectadores Vamos a cambiarlo Destiny 2 Vamos a poner Destiny 2 en directo Tampoco Tampoco vamos a Poner nada raro, venga A ver, eh, eh Vamos a entrar en directo Vale Pues listo Listo, listo, listo Bueno, ahora mismo no estaréis viendo nada Ahora sí Bueno, a ver cuánta gente entra en directo ¡Hm! 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 A ver, a ver, a ver Un momento Voy a estar escuchando doble A ver, ahora que Titán, cazador o hechicero Vamos con el cazador Vamos con el cazador, tío Voy a quitar esto Bueno, vamos a darle Bueno, para ser sincero, impresionarías muchísimo Impresionarte que es lo más fácil que hago cada día A ver, hablemos en serio Zabara, yo siempre hablo en serio ¿No se nota? Y Cora, que has averiguado Parece que algo o alguien ha saboteado los sistemas de defensa La radio está fallando desde que empezó la fiesta Los sensores fuera de la muralla se han apagado Quizá sea por la tormenta Quizá sea Y Cora, ¿qué captan los satélites? Nada Eso es bueno, ¿no? No Quiero decir que no están ahí No hay satélites Y eso no es bueno Buques de guerra Todos contigo ¡Ahora! Vamos a guardar Vamos a guardar ¡Vamos a guardar! 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 por lo menos. Empieza muy fuerte. A ver, sale algo... No sé que dejan jugar en la beta, supongo un poco de la historia y no sé si dejará jugar algo de multijugador. Ni idea. Lo que estoy viendo no es que los gráficos, a ver, están flojitos, están flojitos los gráficos. Supongo que está flojito por... porque es la beta. Buena, buena raza. Madre mía, nivel de batería bajo. Un momento. Pongo el mando a cargar. Madre mía, están las últimas, eh. Esto está, esto está, pero es la más absoluta mierda. Vaya tela, tío. Lo han rentado todo, chaval. Nuevo objetivo, defiende tu hogar. Vale, por aquí. La sensibilidad igual debería subir un poco. Leccionario, vale, fuera. ¡Ojo, ve más! Vale, 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 vale. Listo. A ver, un momento. Un momento. Nivel 20. Vale, no está mal. Voy bastante chetado. Voy bastante cheto, lógicamente. Supongo que lo habrán hecho porque es la beta. Y a ver, control de cámara. Esto lo vamos a poner al 7 por lo menos. Hombre, ¿qué tal? Serge, aquí andamos. Y el audio lo vamos a bajar. Esto es un 36, 50... 63... Vale, 63 me parece bien. Vale. Vamos a seguir, venga. Eh, ¿qué es por aquí? Vale, por aquí no hay nada, ¿no? O no parece que haya nada. Vale, no. ¿Hola? Hola, buenas. ¿Qué tal andáis? Vamos a traerle una granadita por aquí. Vale. ¡Hombre! ¿Qué tal? Vale, hay que ir con cuidado. ¿Qué va a hacer? ¡Hostia, se ha activado la ulti! Vale, pues... Ah, vale, ha desaparecido. Muy bien. Vale, encuentra a Zabala. Pues lo encontramos. ¿Hola? Este es aliado, ¿no? Parece. Ah, sí, aquí están los civiles, vale. Por aquí, por aquí. Saludos, Mircea, como siempre. A ver, venga, vamos para adentro. Nuevo objetivo. ¿Recoger el qué? Vale, puedo cambiar de armas. Pero yo creo que llevo armas bastante chetos, ¿eh? Ah, bueno, espérate, me las puedo llevar. A ver, disparo solar. Ojo, ojo. Cañón de mano, disparo solar. Me la voy a poner. Me la voy a poner, porque la veo diferente a las demás. Algo tiene que tener, ¿vale? Algo tiene que tener. A ver, eh... Jinete del arco pistolero. A mí siempre me gustaba llevar el pistolero. Que lleva la ulti de la pistola dorada esta. Que hace muchísimo daño. Revienta muchísimo. Vale, vamos a avanzar. Venga, abrir puerta. Vamos para allá, venga, venga. Vamos. Mircea ha saludado. Un saludo a Mircea. Tío, ¿quién es Mircea ha saludado, tío? De verdad, tío. ¿Quién es Mircea ha saludado? A ver, vamos a ir por allí. ¡Hombre! ¿Qué tal, compañeros? A ver, lo mismo esto le está costando ya. Bueno, antes mataba mejor, ¿eh? Esto es un revólver. Esto es un maldito revólver. Vale, no me parece mal. No me parece mal ir con el revólver este. Vale, vamos a ir por aquí. No sé cuánto dura, ¿vale? Ya lo he dicho antes. No sé cuánto dura esto. Espero que dure un radio, tío. Vamos por aquí. Venga. Tenemos el doble salto, ¿verdad? Vale, sí. Tengo el doble salto. Vale, perfecto. Tengo también el arrojadizo, ¿no? Creo que es eso que está ahí cargando, no lo sé. Puede que lo sea. En garde a la torre. Ahí están los aliados. Y esos de allí son legionarios, ¿no? Y este de aquí, ¿vale? Hola, ¿qué tal? Los de antes no estaban aguantando tanto, ¿eh? No ponen el nivel que tienen. Normalmente antes siempre ponían el nivel que tenían los enemigos. Pero ahora mismo no pone nada. Un centurión. ¡Hostias! ¡Hostias! Cuidado que un centurión no es una tontería. ¡Cuidado! Que estos revientan, ¿eh? Estos revientan bastante. Cuidado. A ver, voy a esperar a recuperarme la vida. No voy a hacer el tonto. A ver, voy a sacar el revólver. ¡Hostias! Joder, es que es asomarme un poco y el tío está ahí a tope. ¿Vale? Venga, centurión, que te has venido arriba, casca. Vale, no se ve una mierda aquí. No se ve una mierda. Hola, buenas. Hola, buenas. Vale, son unos cuantos, ¿eh? Son unos cuantos. Se han tirado una granada ahí. Madre mía, me he comido la granada porque me he chocado con el techo. A ver, a ver, a ver. Joder, es complicado esto porque no se ve mucho, la verdad. No se ve mucho. Y hace tiempo que no juego Destiny. También es un factor importante a tener en cuenta. Cuidado, esa granada. Otro centurión, tío. Los centuriones llevan un escudo. Y en cuanto le revientas el escudo puedes empezar a atacarles. Y le haces daño real, digamos. Vale, venga, fuera. A ver. Ojo. Ojo, cuidado con ese, ¿eh? Vale, fuera. Ya está. Pues... Bien, supongo. A ver, por aquí... Por aquí hay un camino, tío. ¿Esto se abre? No, no se abre. Pues nada. Pues vamos por el otro lado. Hostias. Debe serlo. Creo que no hay que ser muy listo para darse cuenta. Llevo también, ¿qué es lo que llevo? Llevo un franco. Vale, llevo un franco. Vale, está bien el franco, supongo. A ver, a ver, a ver. La clave está en darles en la cabeza, ¿eh? A lo mejor fallas más balas, pero lo matas antes. ¿Dónde te metes? A ver. ¿Dónde te metes? Vale. Fuera. Vale, listo. Esto es... Está bastante guapo, ¿eh? Está bastante guapo, tío. Tengo que decirlo. Lo que... Me resulta un poco raro, quizás, es el tema de los niveles, tío. Porque estoy acostumbrado a que siempre salga el nivel que tienes, ¿no? Y ahora no... No te lo pone el nivel. No sé si es porque es la beta. O porque en el juego ya no lo van a poner más el nivel. También puede ser. Vale, está prácticamente muerto. ¿Ha muerto? Creo que no. Morís todos, tío. Morís todos. A ver, tengo balas de sobra, tío, del revólver. Voy a meter con el revólver, que hace bastante más años. A mí me falló la última, pero bueno, da igual. Tengo balas de sobra, tío. ¿Hay aliados aquí para ayudarme? ¿Qué viajero? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el viajero? No lo recuerdo, la verdad. Bueno, supongo que tendré que ir por aquí. Para que haya aliados, pero yo no sé si estaban ayudándonos, la verdad. Joder, hay unos cuantos muertos, ¿no? Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Es lo que tiene a las guerras. Como legión roja, Nicora, quedas averiguado. Vale, vamos por aquí. Una facción de élite cabal, fiel a su comandante. Pero eso no importa. Están atacando al viajero. Tenemos que protegerlo ahora. Negativo. El viajero puede esperar. Ante todo, debemos proteger a nuestra gente. ¿Qué es eso que le están poniendo? No lo sé. Buena pregunta. Madre mía, estamos en... En la lobby, digamos, de Destiny, ¿no? Estamos en la torre. ¡Hostias! Las bolas estas... Estas lo que sueltan son enemigos, tío. Joder, destroza, ¿eh? Destroza. Vamos a tirar una granada ahí. Me voy como pueda. Vale. Vale, más o menos. Aquí estoy cubierto. A ver si recupero la salud, tío. Está tardando mucho en recuperar la salud. A ver. Vale. Fuera este. ¿Alguien más? Sí. Vamos por aquí. Venga, fuera. Súper cargada. Vale, tenemos ahí el... La pistola. Vale. Vale, ataques combatidos. Uno de tres. Vale, hay que aguantar tres hordas. Vale, bien. No va a ser complicado. Aquí nos podemos cubrir y eso. Así que... A ver, tío. Voy a bajar un poco el volumen porque es que... Me va a quedar sordo, tío. Vale. He muerto. He muerto. A ver, me da igual haber muerto porque es que tenía que bajar el volumen, tío. Me estaba quedando sordo. Sordísimo, tío. Vale. Fuera este. Fuera ese también. Vale, perfecto. Ojo, cuidado. Vale, 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 vale. Ojo. Vamos a meterle aquí fuerte. Uf. A ver. ¿Dónde está el otro? Ahí. Listo. Eh... No, listo no. Queda... Queda este. Dime que es el último. No, no es el último porque hay más allí, tío. No paran de venir, a ver. Tenemos que combatir tres ataques. Pero si no paran de venir, no vamos a poder terminar el segundo nunca y no vamos a empezar el tercero. A ver. Hola, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí? Te voy a apuñolar. Y muerto. Vale, ahora sí. Ataques combatidos, dos de tres. Perfecto. Uf. A ver. Vale, a ver. Ojo, ya está viniendo. ¿Cómo que dentro del escudo? ¡Hostias! Menos mal que me ha dado por echarme para atrás. Que si no... Vale. Fuera este. Fuera este y por aquí vienen más. Más legionarios. Venga, más legionarios. Los que hagan falta. Ahí han tirado una granada. No, pasa nada. Tú mueres y aquí muere el que caiga. Venga. Ahí van a morir todos. Vale, 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 vale. Ojo, otro aquí, tío. En serio, fuera. Vale, no paran de venir, eh. Es una locura esto. Vale, fuera ese. Y esto... Venga, fuera también. Vale. Muere. Hay uno de nivel 20 por allí, tío. Hay un tío que está... Haciendo ahora mismo esta parte, supongo. O estará un poco más atrasado que yo porque está por allí. Pero vaya, que está haciendo... También esta primera misión o... O no sé si es primera y única. No lo sé. Está haciendo esto. Básicamente. Vale. Muera. Muera. Muera, sí. Sí, muera. Quería decir fuera, pero da igual. Muera también es válido. Vale, aquí está Procleon JM. ¿Quién queda? Ojo, queda ese allí que está campeando. Vale, queda este que está viniendo ahora. 3 de 3. Vale, perfecto. Vale. Vamos para allá. Hay enemigos, pero tengo que pasar de ellos, ¿no? Supongo. Voy a suponer que sí. ¿Es por aquí? Sí, sí, es por aquí. Vale. ¿Qué hace barriendo, tío? Estamos aquí en guerra y el robot esté aquí barriendo. Vaya tela. Grandísimo. Hostias. Han caído todos, ¿eh? ¿Dónde va? Hostias. 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 ¿Dónde va? Vale, hay que derribar el buque insignia. Hola. ¿Qué tal? Vale. Queda otro. Vale, 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 vale. Muere. Vale, gracias. Es por aquí, supongo, que es por donde han venido los enemigos. Hola. Incendiarios. Vale, ahí hay más gente. Otro incendiarios de estos. Tío, a mí no me quemes. No me jodas. ¿Cómo llega el fuego tan lejos? No lo sé, no lo sé, pero llega lejos el fuego. Madre mía, ¿solo hay incendiarios ahora o qué pasa? Vale, pues le meto con el revólver desde lejos. A ver si les hace gracia. A ver. Ojo, cuidado. Vale. Vale, listo. Vale, vamos a seguir con el revólver. Hostias. Vale. Fuera. Vale, vale, vale. Fuera ese también. Los incendiarios son bastante pesados, tío. Porque te queman desde bastante lejos, tío. ¡Hombre! ¿Qué tenemos aquí? Centurión de honor. Centurión de honor. Voy a activar la ulti y te voy a destrozar. Lo sabes, ¿no? Venga, fuera. No ha sudado mucho, crack. Ojo. Vale. Bueno, no ha estado mal. Cavala, estamos en camino. Esperamos tus instrucciones. Atacada, ese bocín sin guiar. Ahora. Oye, agárrate bien. Agarrate bien. Agarrate bien. Agarrate bien. Agarrate bien. No sé dónde lo voy a dar Supongo que nos tendremos que agarrar Porque insignia este Vale Vale, pues nos lo cargamos Te tenéis que decir cómo, eso sí A ver ¿Dónde le sacáis? Vale, ¿dónde estoy? Ah, vale, estoy en el buque insignia Vale, está la lanzadera con la que Aparecen después los legionarios, ¿no? Desactivo los escudos, venga, vamos No sé cómo he llegado hasta aquí, la verdad Pero he llegado Vale, vamos a subir por aquí Y ya tenemos aquí legionarios Hola, buenas, ¿qué tal? Muere, muere Oh, ese arrojadizo ha sido muy bueno No quería dárselo, la verdad Pero se lo he dado y ha sido bueno Eh, ¿a qué le vas a echar un vistazo a esto? Pues venga, espectro Vamos, espectro, dale caña al holograma Ya le he dado a descargar planos, tío Joder, ¿cuántas veces hay que darle? Vale, pues venga Vale, pues tenemos que ir Espérate, ¿por dónde? Ah, vale, vale, por aquí, por aquí Que se ha abierto esto Vale, pues vamos por aquí Ahora por dentro, supongo, vale Venga, vamos a empezar ya a disparar Venga, que se enteren todos que estoy yo aquí Y vengo a reventarlos ¿El incendiario otra vez? Pues nada, incendiario, vamos a morir, anda Venga, todos muertos Vale, incendiario es bueno matarlo Porque explota Y se quita los de en medio A los que están alrededor Vale ¡Hostias! ¡Hostias! Eso no lo esperaba yo, eh Ese de ahí no me lo esperaba yo Pues igual me habría venido bien la ulti ahora No lo sé ¿Dónde está? Ahí está, pues venga Te reventamos, te reventamos Venga, venga, venga Estás pillando, estás pillando Compañero, estás pillando Venga Vale, pues ahí siguen luchando los comandantes Y yo que sigo aquí Y ahora mismo, pues... Pues a ver ¿Por aquí? A ver, tío, me estaba indicando por aquí ¿Es por abajo? ¿Es por aquí? ¿Por dónde es? Vale, es por aquí arriba, ¿no? Sí, tiene toda la pinta Vale, hola ¿Qué pasa? Aquí esperándome ya, ¿no? Antes de salir siquiera ¡Hostias! ¡Hostias! Me ha... Me ha hecho saltar esa mierda Vale, pues... Allí hay más enemigos, ¿verdad? Sí ¡Azomate! 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 ¡No tengas miedo! Bueno, pues si no se asoma ahora ¿Qué irá por él? ¿Qué queréis que os diga? Hola, buenas Este es un leccionario Este no era Era un... Sionico de estos, ¿no? ¿Qué haces? A mí no me hagas eso Y tú tampoco Y tú tampoco Venga, que eres muy listo tú Vale, pues... Fuera ¡Hostia! No me saltéis a la cara Vale, 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 vale Tú ven para acá Vale Fuera ¿Qué pasa? ¿Tú también quieres? Pues tú también quieres Pues venga, a la cabeza Venga, listo Vale Vamos a ir por aquí Vale, más gente Pues más gente ¡Hostias! Hostias, ese está bastante chetado, ¿no? Parece Cuidado que me va a dar Vale No me da aquí Vamos a sacar el franco Hola Buenas 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 Tardes ¿Dónde vas? No te escondas No te escondas Vale, la ulti La ulti la tengo chunga, ¿vale? La ulti la tengo chunga Para que nos vamos a engañar Así que me va a tocar Matarlo sin la ulti Eh... ¿Es un problema? No No debería serlo ¿Dónde está? ¿Dónde ha acabado? Eh... ¿Dónde está? Es aquel de allí, ¿no? Que él es un legionario normal Vale, está allí Está allí Está allí Vale, lo acabo de ver Lo acabo de ver Tranquilidad Lo acabo de ver Bram la hoja invicta Pues Bram la hoja invicta Hay que tener cuidado con él Porque me puede destrozar Vale, vamos a ir matando legionarios Que son los... Sencillos, en teoría O sea, a ver Son sencillos Cuidados a granada Joder, me la he comido Me deja mitad de vida Hola Buenas Tardes Vale, muertos ¿Quién más quiere morir? Este quiere morir Vale, hay que tener cuidado con ese Hay que tener cuidado con ese Vamos a tirarle un arrojadizo Así de gratis un poco Vamos a matar a este legionario Que está delante Y vamos a tener cuidado Porque va a disparar Uf Me ha dado Me ha dado Y me va a volver a dar No sé cómo no me está dando La verdad A ver Sube Vale ¿Dónde se ha metido? No sé dónde se ha metido Vale Ahí No sé qué habilidad tengo ¿Qué es eso que tengo ahí, tío? Tengo una habilidad ahí Que no sé cómo se usa A ver, vamos a mirarlo Venga, que se espera un poquito Es la campana esta Evasión de tirador Al círculo Esquiva Esquiva no sé qué Hostia, me ha dejado Me ha dejado hecho mierda, eh Me ha dejado muy hecho mierda Vale, estoy a punto de sacar La especial Así que vamos a Intentar dispararlo un poco más Y eso Y con el tiempo Como se va cargando con el tiempo Ahora en cuanto consiga la especial Lo reventamos Ahí está Súper cargada Vamos a sacar la pistola Y venga ¿Dónde vas? ¿Dónde te vas? ¿Dónde te vas? Venga Venga, muerto Ha generado tres orbes de luz Pues perfecto Tres y los que hagan falta ¿Quién está allí? Hombre Legionarios para molestar Y los siónicos también para molestar realmente Para que nos vamos a engañar Te acabo de reventar un bosque, flipas Y me siguen sacando enemigos de estos Que son bastante flojos Incendiario Muere, anda Muere y deja de quemarme Por favor Vale No sé dónde están Si están arriba Creo que están arriba Aquí hay uno, ¿no? Sí, te he visto Te he visto No te escondas Vale ¿Subimos por aquí o qué? No, por aquí no se sube ¡Hombre! No sé si tengo que bajar Ojo Me he caído Me he caído Increíble Me he caído No sé cómo me he caído Tío, creo que Es que el salto El salto es hacia arriba Pero Vale, si lo hubiese dado desde aquí El salto habría sido más fácil Habría llegado Pero No estaba ahí en ese momento Y no tenía ganas de ir para allá Vale, ahí tenemos incendiarios Aquí tenemos a otro Cuidado con estos Que son unos cuantos, ¿eh? Cuidado con estos Que son unos cuantos A ver, a ti te voy a matar ya Que eres un poco pesado Nos vamos a esconder un poco Y venga, vamos a Pegarle tiros a estos Vale, fuera el incendiario Y el otro no hace apenas daño Así que No es un problema Aunque sí lo vamos a matar Tampoco Tampoco hay que dejarlo que Que esté aquí con el cachondeo Vale, ¿ahora qué? Parece que tengo que seguir bajando Vale, me he hecho un poco de daño con la caída Pero vaya Que tampoco había otra opción Vamos a ir para adelante Y vamos a ver ¡Hostias! ¿Qué hace esto aquí? En toda mi cara Crack Eh, en llamas ¿Cómo que en llamas? ¿Cómo que en llamas? Cuidado Cuidado con los incendiarios, tío Tengo que matarlos a larga distancia Porque explotan, tío Y me quemo Y se puede ligar si me quemo Vale, no estoy con la vida a tope, ¿eh? No estoy con la vida a tope Y eso es importante Porque como me mete el incendiario Que me ha metido Cuidado con las llamas Ahí están disparando a tope, tío Vale, vale, vale Ahora sí Ahora sí, creo, ¿no? ¿Ha muerto? Sí, ¿no? Va, ha muerto, pero ya hay más ¡Hostias! ¿Otro jefe, tío? ¿Otro jefe? ¿En serio? Vale Pues vamos a ir metiéndole Poco a poco Voy a esquivarle todo lo que pueda Vale, no tengo la ulti Así que hay que esquivarle Todo lo que me dispare Ojo, te hago la del salto Vale, vale, vale Ahí está ya Listo Vale, perfecto Vamos a seguir entonces Vale, y está lo de los escudos, ¿no? ¿Cómo las turbinas? Estas turbinas ¿Qué tengo que destruir? Turbinas de escape destruidas Son tres A ver, a ver, a ver Turbinas de escape destruidas Hay que bajar, ¿no? ¿Me tengo que bajar? Turbinas de escape ¿Qué son las turbinas de escape? ¿Son esas ahí? ¿Dónde tengo que disparar? A ver, a ver, a ver Ahí no tengo que disparar Evidentemente Interesante Turbinas de escape destruidas A ver, ¿qué tengo que destruir, tío? Lo digo en serio, ¿eh? No sé si esto me mata Pero yo voy a saltar aquí abajo Eh, no, no parece que me mate Ah, pues sí, sí parece que me mate Ah, pues sí, pues igual muero, ¿no? Sí, pues igual muero Igual muero Pues igual he muerto Pues a ver Turbinas de escape No sé a qué se refiere exactamente Pone que hay tres ¿Qué tengo que destruir? Ah, joder, vale Vale, vale Las turbinas de abajo Vale, no sé a qué se estaba refiriendo, tío Pensaba que eran las turbinas de ahí Pensaba que eran esas de ahí, tío Vale Aquí no estoy haciendo impacto ¿Dónde? ¿Dónde tengo que disparar ahora? ¿Allí? Me marcaba el punto allí, tío A ver, ¿no es esta turbina Que me tengo que cargar ahora? ¿Qué turbina me tengo que cargar ahora? No me gusta nada esto, tío Estas partes, tío No me gustan nada Turbinas de escape destruidas Pero, tío, márcame Márcame que son las turbinas de escape Porque no tengo ni idea Vale, me marca Me marca allí, tío Yo disparo por allí y no hago nada Me voy a poner un lanzacohetes, ¿vale? Me voy a poner un lanzacohetes Que tengo que tener uno, ¿no? Lanzagranadas, bueno Me sirve para lo mismo ¿Solo tengo dos? Vale, si solo tengo dos No voy a disparar, ¿por qué? Se podría liar, a ver Me voy a tirar Me voy a tirar Y voy a ver que es exactamente Lo que tengo que destruir Es que esto me mata, tío Esa mierda me mata, tío Igual aquí todo el mundo sabe Lo que son las turbinas de escape Pero yo no tengo ni idea De a lo que se está refiriendo Está apuntando allí No sé a qué está apuntando exactamente Si algo por ahí debajo Pero habéis visto Antes cuando estaba disparando Estaba haciendo impactos Y ahora no No sé si entendéis eso Vale, vamos a intentar ir por aquí Vale, más o menos estoy aguantando con vida Vale, más o menos, más o menos Vale Vale, es que tenía que venir aquí Tenía que venir aquí, joder Vale, esa turbina se ve clarísima Lo único que hay que tener cuidado De que no te maten ¡Hostias! Bien enganchado esto Pero bien enganchado Vale, pues tranquilidad Tranquilidad Vamos a ir poco a poco Ahora vamos a reparecer Y ahora podemos ir desde aquí arriba Así que No se complica tanto ¿Dónde he caído? Vale, no sé a dónde he caído Pero es malo Es malo haber caído Me va a coger esta mierda, ¿verdad? Me va a coger esta mierda ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Fuf! A punto de estado de cogerme Vale, pues ahí la tenemos La última turbina de escape Lista 3 de 3 Esto dime que se para Sí Esto se para Vale, perfecto ¡Ojo! ¿Qué ha pasado ahí con Zabala? Escapa del buque insignia Pues venga, vamos a escapar de aquí A ver si me dejan Vale, vámonos ¡Ojo! ¿Qué está pasando? A que nos quedamos aquí Ojo, no, no Voy por afuera ¡Ojo! ¿Y esto quién es? ¡Hostias! ¡No te atrevas a mirarme, criatura! Wow ¡Hostias! Los guardianes no merecen el poder que les vuelve. Son God. Y tu luz. Me pertenece. Increíble. Es God y mi luz le pertenece. Pues muy bien, God. Muy bien, sí. Sí, me parece perfecto, me parece perfecto. Hostias, esto como beta para enganchar a la gente. Esto es la hostia. Esto se lo han sacado, vaya. Pues ahí estamos, líder de escuadra. Bueno, pues bien. ¿Cómo está esto de petado? No te rías, tío. No te rías, hombre. Creo que he terminado. No sé si habrá algo más para hacer, la verdad. A ver, destinos. Tenemos esto. Multijugador competitivo. Tenemos asalto. Y multijugador competitivo. El crisol. Ojo al crisol, eh. Esto es juego rápido y esto es competitivo. ¿Y esto qué es? Pila invertida. A ver, a ver, a ver. Pila invertida. Vaya Arcadia. Venga, vamos a darle asalto. ¿Pero qué es esto de asalto? Eh, eh, eh. Vale, esto es una misión, tío. Vale, no hay mucho que hacer, la verdad. No hay mucho que hacer, así que vamos a darle a esto. ¿No te descargas Until Dawn, que está gratis en los juegos del PSN? Eh, sí, creo que lo tengo descargado. Otra cosa es que lo haya jugado. Creo que lo tengo por ahí descargado, pero de momento no lo he jugado. Vale, pues en principio creo que hemos terminado todo lo que viene a ser, todo lo que viene a ser la historia de Destiny 2, de esta beta. Y la verdad es que como historia está bastante bien si te... Para engancharte, ¿no? Al juego. Por si no tienes pensado comprártelo. Pero vaya, yo me lo iba a comprar igualmente. Mañana sale la beta del PS. Mañana sale. Yo no tenía claro cuando salía mañana. Pues es un buen día mañana. Para que salga. Eh... ¿Es abierta la beta del PS? Eso es algo que no tengo del todo claro. Si la beta es abierta, pues lógicamente la subirá al canal. La subirá al canal, lógicamente. Sí. Ojo. Vale, pues... Vale, pues sí. Pues estamos en una misión. A ver. ¿No tenemos vehículos? No. Vale, pues... Lo que viene a ser... Hostias, el Minotauro S. Cuidado, eh. Hostias, los Goblins. Qué tiempo sin veros los Goblins, compañeros. Madre mía. Eh... El Centauro S es una chetada, eh. El Centauro, no. El Minotauro, ¿no? Sí, el Minotauro. Vale, 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 vale. Ahora sí. Vale, entre los tres sí le hemos dado... Le hemos dado rápido. Vale, pues... Creo que estoy haciendo la misión con estos. Sí, parece que sí. Vale, vamos para allá. Pues... Wow, un saludo, eh. Un saludo, Yuri. A ver cuándo te pasas por Skype y le echas un ojo a mis peticiones. Sin presión, sin presión. Bueno. Eh... Como digo, la historia está acabada, la verdad. La... Ostias. Qué guapo está esto, ¿no? Ostias. Como digo, la historia está acabada y esto es... Supongo que para enseñar un poco... Cómo funcionan las misiones secundarias, ¿no? Que hay por el juego. Vale, pues está bastante bien, realmente. Ostias. La que me han dado, ¿no? La que me han dado en un momentito. Ostias, como que ha muerto uno ahí. Madre mía. No sé qué nos ha dado, eh. ¿Hay uno chetado ahí? No sé si hay uno chetado allí. ¿Este quién es? Coloso. Es un coloso, tío. Pues sí, el coloso es el que parece que está... Bastante chetado. Y ojo, como me está dando a mí ahora... Ojo, ojo, como me ha puesto en un momento. Como me ha puesto en un momento el coloso. Y hay uno muerto. Uno que está yendo a lo loco, tío. Está yendo a lo loco completamente. Eh... Habrá que abrir la ucha en septiembre para el PES y el FIFA. Bueno, el Destiny, que también sale septiembre. Sale los tres juegos en septiembre. Así que habrá que... Habrá que abrirla. Eh... Ya lo he hecho, pero estoy sin presión ahora. Eh... ¿Lo has hecho? Bueno, como no me he metido a Skype, no sé si... No sé si lo has hecho. No sé a qué te refieres con que lo has hecho. Eh... Te pedí una modificación en la miniatura de modo carrera de la tercera temporada en Madrid. Bueno, no lo sé. Eh... ¿Desde cuándo estoy suscrito a Yuri? Ah, no lo sé. Eh... Eso solo lo puedes saber tú, Alexis. No le gusta, no le gustan las implicaciones. Vale, vamos hacia la luz. ¡Ojo! Vale, vale, vale. ¿Ha caído? ¿Se ha caído ese? Yo me he tirado. Yo no me he caído, eh. Que quede claro. Hay que tirarse. Vale, a ver. Cuidado con estos. Que estos van desde larga distancia, tío. Vale, se ha caído. Y el que ha caído por aquí... No sé dónde está. Falange. Ostias, este no lo ha visto. Ostias, que me caigo. Pero, tío. ¿En serio, tío? ¿No he llegado? No he llegado saltando. Increíble. Increíble. A mí el FIFA me lo regala espectre. Uf. No sé yo, eh. Una serie que tendríamos aquí sería una que... Yo sé. ¿Cuál? A ver, vamos a reaparecer. Cuando pueda. Es que no sé cómo he caído, tío. Si he saltado, he hecho el doble salto. Debería haber llegado. No lo sé. A ver. Vamos a intentarlo otra vez. Vale. Ahora sí he llegado. Ostias. ¿Me han disparado o ha sido solo por la caída? Que ha sido muy fuerte. Buena pregunta. No lo sé. A ver. Vamos a ir para allá, que al final se lo hacen todos estos. Todos estos. Dejo YouTube. Joder, la serie dejo YouTube, tío. No, aquí no creo que la subo nunca esa serie. De hecho, no es una serie, tío. No es una serie, tío. El cachondeo es importante. Subí Minecraft, tío. Tengo pensado... Tengo el Minecraft ahí. El Minecraft. Y quién sabe. Algún día a lo mejor hago una serie, tío. No lo sé. Vale. ¡Hostias! He ido tirando para delante. Vale. Vale, bien, 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 bien. Muere, muere, muere. Fuera. Joder, le he tirado a los rojadizos también sin querer. No pasa nada, no pasa nada. Eh... He tirado antes para delante ahí... Con la locura un poco y... Y podría haberme caído perfectamente. Hola, buenas. Hostias, qué caída, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me va a matar, eh. Me va a matar, lo sabéis, ¿no? Joder, me han dado los dos. Y mis compañeros, tío. ¿Dónde están mis compañeros? Hay uno arriba, creo, que está disparando. Y el otro está muerto, tío. ¿El otro cuándo ha muerto? No sé, tío. Eh... Cuatro espectadores. Esto ya empieza a estar más lleno que el Bernabéu en una semifinal de Champions. Hostias. Hostias, que estamos en punto de no reaparición, tío. Pues podrían reanimarme. Podrían reanimarme. Son un poco inútiles, ¿no, mis compañeros? Estamos en un punto de reaparición limitada. Y... Y aquí no podemos morir ninguno de los tres. Pero si mis compañeros pasan de mí, pues lógicamente voy a morir. Es evidente. A ver, yo ahora no me voy a tirar abajo porque si no me van a reventar los gladiadores estos que están bastante duritos. Están bastante, bastante duritos, eh. Ahí están esos, pero voy a pasar de ellos. Vale, cuidado. Eh, han matado, sí lo han matado. Vale, pues seguimos. Eh... ¿No te ha gustado el nuevo Call of Duty World War II? Sí, claro. Lo tengo reservado. En cuanto salga lo... Lo compraré, vaya. Este año voy a comprar bastantes juegos, la verdad. Este año... Voy a comprar bastantes juegos. Porque voy a comprar el FIFA, voy a comprar el PES. Destiny... Eh... Voy a comprar... Seguramente... El Far Cry 5, que bueno, ya eso nos estamos metiendo en el año que viene. Pero, digamos, de esta temporada de videojuegos, pues también es un juego que voy a comprar. Y... Call of Duty World War II, como he dicho. Son unos cuantos. Se nota el partner del linear para los videojuegos. El partner del linear y el árbitro, eh. El árbitro principal también. De hecho, más de árbitro principal que del linear. Del linear... Últimamente no... Al final de temporada no estuve demasiado del linear. No, la verdad es que sobre todo el árbitro principal. Eh... Vamos a seguir para adelante. Ahí hay goblins, vamos a reventarlos. Hostia, ¿y estos quiénes son? Bestia de guerra, vamos a matarlos por si acaso. La bestia de guerra... Está luchando en contra de los goblins, vamos a pasar de ellos entonces. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Mi compañero hace bien en pasar de ellos. Tío, si se están matando entre ellos... Cuidado que... Que se ha muerto ese, que hay que reanimarlo, que si no nos vamos a la mierda. Madre mía, pero madre mía, pero es que este tío pasa. Pero... ¿Dónde ha muerto este? ¿Dónde has muerto? Este tío... Este tío es imbécil. Oye, lo digo en serio, este tío es imbécil. ¿Cuándo ha muerto? Pero tío... Se ha reanimado solo, no... No lo sé tío, esta zona no era de reaparicio limitado. Madre mía. A ver, al menos 50 euros al año de YouTube, casi un juego. Mmm... Sí, más o menos que... A ver, 50 euros al año si soy... Si soy regular. No sé si estoy tres meses sin subir vídeos. Es que claro. Seguramente con un año entero subiendo vídeos, sí, más o menos llegaría a 50, incluso lo superaría de sobra. Pero... Bueno, o no, porque es que YouTube cada vez paga menos. Y eso se... Se nota muchísimo, eh. Yo lo he notado muchísimo. Ahora paga mucho menos que antes. Estoy teniendo ahora más visitas que antes, ¿no? Y... Y paga menos. No me preguntéis por qué, pero tengo más visitas que antes, lógicamente. Porque tengo más suscriptores. Y me pagan menos. Es... Completamente contradictorio, pero... No sé tío. Casi te mueres este año con 15 series. Se me fue. Se me fue un poco de las manos al principio. Yo pensaba que iba a aguantar el ritmo, tío. Pero es que quería hacer muchísimas series. Y... Hacer muchísimas series o hacía dos vídeos al día o era imposible. Y hacer dos vídeos al día me quemaba. Me quemaba muchísimo. No, no, no... No me daba. Y de hecho ahora en verano no he querido empezar a hacer dos vídeos al día porque no. Tampoco. No sé, en verano me lo estoy tomando para descansar un poco. Y... Prefiero estar descansado ahora y... Subir un vídeo al día ahora en verano también. Y después en invierno, digamos. Seguir subiendo uno. Que subir ahora dos y después no subir ninguno. Así que... Lo que digo, voy a seguir subiendo un vídeo al día. A ver, que es un vídeo al día, al canal principal y al canal secundario, pues... Ahora está cayendo también un vídeo al día, ¿no? Con la serie de Crash. Así que al final son dos vídeos diarios. Parece que no, pero son dos. Y... Bueno, pues así está. Está bien la cosa. Ahora mismo estoy bastante bien con YouTube. Estoy bastante contento. Estoy dando mucho apoyo a los vídeos y todo eso. Y eso es algo que... Que me alegra bastante. Estoy aquí hablando, pero... Pero madre mía, esto está... Chungo, eh. Vale. Creo que... Le han metido a la ulti. Porque si no, no entiendo cómo me han reventado ese tan rápido. Vale, a ese le voy a meter a la ulti. Joder, ese es un centurión de mierda. Pensaba que era... Que era uno más chungo, tío. Pensaba que era uno más chungo, tío. Lo he visto llegar ahí con su escudito pegando esos saltos. Que pensaba que era un tío más complicado. Eh... A ver. ¿Hay que ir por ahí? A mí me está marcando algo ahí. A ver. ¿Dice abordar la perforadora? Pues venga, vamos a abordar la perforadora cabal. Vale, pues... A ver. Aquí en Extremadura hace calor. Hace un calor. Bueno, sí. Aquí también hace muchísima calor. Ya estoy. Tengo el ventilador aquí. No lo voy a poner ahora mismo. Porque estamos... Por si no se escucha bien, más que nada. Pero quizá debería ponerlo. Hola, buenas. Me vas a matar, ¿verdad? No, no me vas a matar porque me he echado para atrás. Vale. Eh... Ostias. ¿Dónde va este? Tío, los gladiadores estos están chetados, eh. Yo me estoy quedando sin munición, tío. Se están llevando toda la munición mis compañeros. ¿Qué pasa? Yo me he quedado sin balas. Eh... Combate a todos los atacantes. Vale, reiniciando. Eh... Va por un 10%, es hasta un 100. Vale. Tenemos que aguantar aquí un poco. Voy a echarle una granada por allí. Damos una vueltecita. Eh... Hay un gladiador ahí detrás. Lo matan. Perfecto. Caen más. Ostias, bestias de guerra de estas. ¡Hostias! Toma, se ha comido un tomahawk. No es un tomahawk, es un arrojadizo. Pero bueno, da igual. Eh... Madre mía, qué locura, ¿no? Ostias, ostias, ostias. Vale, va por la mitad, va por la mitad. Hay que aguantar un poco más. Hay que aguantar un poco más. Vale. No sé qué ha pasado ahí, tío. ¿Los he matado yo a esos? Ostias. Aquí hay uno... Aquí hay uno de los poderosos. Legionario sanguinario. Ojo y cuidado con el legionario sanguinario. Le voy a meter un cuchillazo así... Así de gratis. Ojo, ojo, ojo. Me están dando, me están dando. Cuidado. Vale. Ojo al gladedor. Ojo. Lo he esquivado bien, eh. Lo he esquivado bien ahí saltando. Vale, muertos. Me dan munición, pero munición de la secundaria. Vale, ya tengo munición de la principal. Perfecto, aquí hay más. Vale, bien. En principio podemos seguir. Vale, pues cruzo la excavación. Pues venga, vamos... Vamos para la excavación. Ostias, tío. Esas caídas, tío. No sé qué hay que hacer para no pegártela así... Cuando caes. La verdad es que no sé qué hay que hacer. Vale, a ver. Vamos a ir por aquí, supongo. Ostias, allí están disparando. Yo creo que vamos a pasar de ello. A no ser que haya que ir para allá. No, no tiene pinta de que haya que ir para allá. No hacen mucho daño esos, así que... Ahora es cuando me dan y me quitan media vida. Eh... Vale, vamos a saltar aquí. Vale, listo. Bueno... Pues... A ver, ¿bajan o qué? Vale, ahí vienen. Ostias. Toma granada, anda. Que estás tú ahí con tu escudito... Venga, muere... Muere un poco, anda, crack. Muere un poco, crack. El incendiario... Vale, muerto. Ostias. Allí hay dos... Eh... Incendiarios sanguinarios, joder. Y aquí hay un incendiario normal, ¿verdad? Venga, vamos a sacar el franco, tío. Ah no, ostias, que me he puesto lanzagranadas antes, es verdad. Vamos a meterle, venga. No le estoy dando, ¿no? Ahora le he dado... ¿Le he dado una de... De cuatro? Le he dado una de cuatro, ¿no? Creo que sí. Madre mía, qué... Qué proporción más lamentable. ¿Qué es esto? Ostias, cuidado. Cuidado que nos revienta esto, eh. Cuando nos pase por el lado nos revienta. Vale, falange. ¿Qué ha sido eso? Eso que ha sido el espectro riéndose. No lo sé, pero tenía toda la pinta. Eh, compañeros. ¿Estáis viendo dónde nos estamos metiendo? Que tenemos... Que tenemos enemigos delante y detrás. Madre mía, mis compañeros están. Hola, buenas. Hola, buenas. Deja el escudo, deja el escudo. Te meto los pies donde haga falta, afuera. Vale, mis compañeros... Mis compañeros... ¿Qué hacen allí? Pero, ¿dónde vais? Que pasan de los enemigos y pasan de todo. Que me van a matar. Madre mía, mis compañeros, tío. Que pasan absolutamente de todo. Pues sí. Ostias. Wow. Me ha pillado eso. A ver. Yo voto para las series 2018. Ibar, Madrid, Milán, chinos. Los chinos no. Yo vi en una entrevista... A... A alguien importante de Sport. No sé quién era exactamente. Eh... La que hablaba de la licencia de la Liga China. Y hablaba... De que no... De que no la tenían todavía. No tenían licencia de la Liga China. Así que... Para... If a 19... Eh... Puede ser. Ojo. Vamos a meterle... Ostias. Qué poco le bajó. No le he bajado una mierda. No le... Ostias. Qué me ha hecho. No le he bajado una mierda con la ulti. Vale. Eh... Arpías. Vamos a matar a las arpías estas. Hola. Buenas. No me mates. Gracias. No me mates. Gracias. Me mata este. Claro que me mata este. Vale. Vamos a esperar. Venga. Qué más. Eh... Si subís alguna serie conmigo. Jeje. Jeje. Qué serie iba a subir. Quiero que os haga un juego de fútbol. Sería lo suyo. No te gusta el Tom... Raybone 6... El Rainbow 6-6. ¿No? Supongo que dirás. Ostias. Que estamos los tres muertos. Ostias. Pues muy bien. Pues muy bien. Qué quieres que te diga. Eh... Si, si que me gusta. ¿Por qué no? Me refiero al Milan propietario de los chinos. Ah, bueno. Eso cambia la cosa, si. Ostias. El Milan... Es que el Milan, tío... El Milan yo creo que me he equivocado, tío. Cogiéndolo este año. Debería haberlo dejado para... Para FIFA 18, eh. Es que en FIFA 18 el Milan va a tener un equipazo, eh. Bueno, y supuestamente todavía tiene intención de fichar a un delantero top. Que no se sabe si va a ser Morata o Bameyang. Pfff. A saber a quién fichan. Pero vaya, yo creo que con Andrés Silva tienen suficiente. A ver. Cuidado con esto. ¿Qué pasa? Ostias. Es que, tío. Si viene al lado... Si viene al lado de mí a reventarme. Vale. Y más enemigos por aquí, tío. Hay arpías por aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver. Tío. Qué pesadas las arpías, de verdad. Es increíble esto. Vale. Fuera. Vale. Fuera las arpías. Fuera las arpías. No. Fuera no. Todavía no. No sé con quién está el tío ese. Vale. Estará con mis aliados. Vale. Vamos a dispararle. Vamos a dispararle ahora por la espalda, ahora que podemos un poco. Pero no le quitamos una mierda. Hay que meterle ultis a saco. El caso es que yo se la he metido antes y no le he quitado nada, eh. No le he quitado absolutamente nada. ¡Ojo! ¡Josado! Ostias. Casi me muero, tío. Casi me muero. A ver, esta munición no puedo cogerla porque estoy lleno. Vale, pues vamos a dispararle un poco. Aquí está el tío. Mente modulada. No, mente modular. No modulada. Vale, da igual. Lo que sea. Vamos a meterle. Venga, 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 venga. Ostias. Ostias, ostias, ostias. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, tío? De floris lava. Tío, había puesto ahí fuego en el suelo. De floris lava, clarísimo. Ostias, 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 ostias. Me ha matado, tío. Pero como para no matarme con el de floris lava. No me jodas. Otra vez los tres al suelo. Madre mía. ¿Cuánto tiempo llevo de directo? No puedo verlo. Grandioso. A ver, me refiero a 200 millones que llevan. 200 y los que les quedan. Y al Bayern le cedemos al James por 5 millones por temporada. La verdad es que lo de James es una... Para mí es una tontería, vaya. Para mí es una tontería y un error ceder a James... No sé. Yo creo que debería haberlo vendido. Pero yo creo que el Bayern no estaba dispuesto a pagar tanto. Yo creo que ese ha sido el problema y es el... Eh... Y es por eso que el... Que el Bayern no ha comprado a James ahora directamente. Lo que es evidente es que James va a triunfar en el Bayern, eh. Eso... Nunca ve la menor duda. Vale, vale, vale. Te lo esquivo, te lo esquivo, crack. Te lo escribo. Te lo escribo, no, te lo esquivo. Por cierto, si le daba la X dos veces o algo así, ¿no? Tenía una evasiva. Ahora lo probaremos. Lo vamos a ir matando a Arpías. Vale, mis compañeros no sé qué estarán haciendo. Yo voy a ir matando a Arpías. Hostia, es que no veo si hay Arpías, eh. Flipa. Allí que hay. Allí hay otra. Vale, fuera. Eh... Ojo, me van a matar, me van a matar. Ojo, me van a matar. Vamos a tirar la granada. Vale, voy a ocultarme como pueda. Vale, tengo que tirar las granadas y los arrojadizos y eso. Todo lo que pueda. Para tirarlo y que se vaya recargando, tío. Para tirar otra después. Hola, buenas. Me vas a matar, ¿verdad? Oh, casi. Me ha impulsado, tío. He hecho algo... No sé qué ha hecho exactamente. Pero me ha impulsado, tío. Diez minutos llevas... No, diez minutos no llevo, ni de coña. ¿Qué voy a llevar diez minutos? Llevo... Tengo que llevar una hora. Tengo que llevar una hora. Porque... Son las cinco y media. He empezado a las cuatro y media. Bueno, ahora, vaya. No hay que ser muy listo en matemáticas. Vale, a ver. Eh... Va a hacer de flor y lava, ¿no? Va a hacer de flor y lava. Vale, hay que subirse aquí arriba. Hay que subirse aquí arriba y me va a matar, ¿verdad? Oye, tío. Este tío es una chetada increíble. No, que aguante uno, por favor. Que aguante... Maxima, aguanta vivo. Maxima, aguanta vivo, por favor. O reanima al otro. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Hostia, se ha sacado... Hostia, se está sacando... Tío, se está sacando ahí... Enemigos potentes. A ver si aguantan los dos vivos, eh. Creación de videojuegos Pokémon para todos los fans en mi canal. Hostia, me molaría... A mí me mola eso de la creación de videojuegos y todo eso, tío. Y... Yo siempre... He tenido unas ganas y de hecho... He llegado a iniciar... Eh... Juegos de Pokémon... Con... Con algún que otro amigo, tío. La cosa es que después, eh... Como tampoco entendemos demasiado del tema... Pues acabamos... Acabamos dejándolo, ¿no? Vale, vamos a matar a este. Vamos a matar a este. Vale, fuera. Vale, yo no he muerto. Voy a intentar ir por él. A ver, Maxime, ¿lo reanimas tú? ¿Lo reanimo yo? Vale, perfecto. Lo ha reanimado él. Pues ya está. Eh... Vamos a intentar matar a ese de allí. Eh... Neymar guarda silencio sobre su... Posible llegada al PSG. Pues sí. Eh... Neymar lo que quiere es otra renovación millonaria y... Y ser otra vez el mejor pagado. Yo creo que está clarísimo. Ojo, cuidado con el florislava. Vale, fuera. Madre mía, quedé goblins por aquí, ¿no? Quedé goblins por aquí, madre mía. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Solo quedo yo en pie. No, 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 no. Esto sí que no, esto sí que no, esto sí que no. Vale, 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 vale. Vamos a ir para allá con la calma, con la tranquilidad. Reanimo rápido, así que voy a reanimar a Maxime, que es el que estaba aguantando más antes. Y venga, venga, reanimamos a este también. Venga, fuera. Perfecto. Madre mía, que juega de... Madre mía. Súper cargada. Vale, tenemos la... Tenemos la ulti cargada. Perfecto. Vamos a dispararle a ese un poco. A este... A estos dos enemigos le disparas un poco. Haces la del escudo. Y después ya sí que los puedes rematar. Vale, perfecto. Eh... ¿Dónde se ha metido este? Vale. Llegamos a un nuevo nivel, digamos. Hostias, es que... Es que las caídas estas, tío... Es que te dejan... Te dejan muerto, tío. Fanático fluido radiolario Vex. Que he muerto ahí en el agua ese, ¿no? No sé, he muerto, pero yo creo que he caído ahí. Hostias. Que está ahí la mente modular. Eh... Vale, ya está. Vale, tengo la ulti, tío. ¿Le meto la ulti? Vamos a meterle a la ulti, tío. Vamos a meterle la ulti. Venga, 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 venga. No le quito mucho, eh. No le quito nada, de hecho. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué estás haciendo, tío? Vas a morir. Está, te quito ya. Te voy a tirar el arrojadizo, tío. No le he dado y encima estoy muy tocado. Cuidado con... Con esto que son arpías. Si son arpías, ¿no? Goblin... Ah, no, son goblins. No, no, son goblins y arpías, joder. No estaba yo equivocado. Vale, venga, 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 venga. Fuera. Cuando salgas por Twitter y miras el Twitter de Mr. Seitan y ves la descripción de las fotos del madridismo. Mr. Seitan es un youtuber, ¿verdad? Me suena, me suena haber visto algún vídeo suyo. Es bastante anti-madridista, la verdad. A ver, yo soy del Madrid. Pero, joder. Creo que no soy tan anti-cule como... Como esos anti-madridistas. Joder, yo digo las cosas como son, tío. Y si Neymar ahora le está haciendo el lío al Barça, pues habrá que reconocerlo. Neymar ahora mismo le está haciendo el lío al Barça porque quiere cobrar más, quiere cobrar lo mismo o más que Messi. Porque Neymar no se vaya al PSG. Porque Neymar sabe que en el PSG no va a conseguir nada. Vale, vale, vale. Está pillando, está pillando. Le queda poco. A ver... Si yo lo seguía cuando tenía 250 subs y se llamaba PES vs FIFA. ¿En serio? No sabía yo eso. Me va a matar. Me ha matado porque estaba viniendo por mi a saco. Todo hay que decirlo. ¿Este quién es? ¿Qué es eso que ha salido ahí? Hostia, yo play. Intento aguantar vivo, crack. Que yo con el tiempo me puedo reanimar solo. A ver... Pero empezó a subir vídeos del Barça. Hostia, cuidado que ha caído Maxime. Que Maxime es el bueno. Cuatro, tres, dos, uno. Rápido, rápido, rápido. No, 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 no. Uf. Hostia, no, 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 no. A ver, a ver, a ver. Tranquilidad, tranquilidad. Calma, tranquilidad. Venga, reanimamos a uno, reanimamos al otro. Venga, venga, venga. Ya estoy aquí yo salvando al equipo, cracks. No pasa nada. No hace falta que me lo agradezcáis. Segunda vez, eh. Segunda vez. Hostia, ¿dónde me ha mandado? Hostias. Vale, ha generado tres órdenes de luz. ¿Lo ha reventado? ¿Lo ha reventado, no? Qué grande. Qué grande. Lo tenemos, misión completada. Vamos allá. Un aplauso, hombre. He empezado a criticar al FIFA de una forma, pues supongo. Bueno. Yo también lo critico bastante. Jajajaja. Arrecha en la superficie y la D3 salió a la mujer. Ni un ordenador que entra en el ánimo. Y eso es, dado lo que se le ocurre. Si tienes mi opinión, he presentado un informe post-acción con 433 notas tácticas. Dio mano. Vale, pues ahí lo tenemos. Hemos estado casi media orilla, casi media orilla. Maxime ha estado bastante bien, pero hay que decir que yo he salvado al equipo cuando... Que me he quedado dos veces solo. Vale, pues volvemos a la órbita, ¿no? A ver, volver a la órbita. Vale, ahora, joder. Pues... En principio ya está, vale. Hemos completado lo que viene a ser la historia. Esta misión. Que era bastante chunga, la verdad. Y yo creo que no hay nada más para hacer, la verdad. Ya solo podemos jugar al multijugador, si eso. Porque esta misión sigue siendo la misma que acabamos de hacer. Y esto, pues... Bueno, multijugador competitivo. 4 contra 4. Esto también es 4 contra 4. Pero es un juego rápido. No es... No es tan... No es tan competitivo como este, digamos. Vamos a jugar una partida, venga. Vamos a jugar una partida del multijugador. Y yo creo que podríamos dejar el directo de... De la beta de Destiny por aquí. Más o menos lo hemos visto todo. Hemos visto la historia. Hemos visto la misión. La única misión que hay. Y... Vamos a jugar un poco al multijugador. Así que... Yo creo que... Podemos dar por bueno el directo. Son las 6 menos 20. Yo creo que hasta las 6, ¿no? Un par de partidas. 3, no lo sé. ¿No encontré partida? Mira que me extraña que no encuentre partida. Bueno, pues... Vamos a esperar un poco. Ya encontrará. Vamos a... Vamos a... Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ahora encontrará la partida. El juego está... El juego está muy bien, tío. El juego está muy bien. De hecho, hace poco me compré el Destiny The Complete Collection. A ver, yo jugué a Destiny en su momento, ¿no? Y hace... Como dos semanas. Me compré el Destiny The Complete Collection. Con todos los DLCs. Porque el juego lo compré. Lo jugué. Lo vendí. Y ahora lo he recomprado, digamos. Pero... El juego completo con todos sus DLCs. Y... Sin duda... Es un buen juego, tío. Es un juego buenísimo, tío. A mí me gustó muchísimo. Y lo vendí porque no lo tenía ninguno de mis amigos. Y... Y claro. Tampoco me... Llamaba mucho la atención comprar los DLCs para jugarlos solos y eso. Ehm... Como ahora estaba por 30 euros el juego con... Con todos los DLCs, pues... Es que esa oferta era irrechazable, vaya. Voy a beber un poco de agua. ¿Qué falta hace? No he silenciado el micrófono porque no sé cómo se silencia, la verdad. No os voy a engañar. No sé cómo se silencia el micrófono. A ver. Podría desenchufarlo. Pero... Igual no es la mejor idea. A ver. Ahí vamos... Somos cuatro. Sí, claro. Supongo que iremos cuatro. Otra cuatro. Evidentemente. Cuando me haces el directo porque solo hay comentarios míos... Pues sí, solo hay comentarios tuyos, la verdad. A ver, yo... No esperaba mucho más gente, pero bueno. Cinco likes. No me voy a quejar, la verdad. Para nada. A ver, vaya Arcadia, Nexus. Vaya infinito. Aquí está mi escuadra. Somos dos cazadores y dos setiferos. Vale. Esto es... Esto es dominio, básicamente. Tenemos C. Ellos tienen A. Y vamos a por B. Por allí he visto a uno, pero voy a pasar de él. Voy a pasar de él, voy a pasar de él. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola, buenas, 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 buenas. Mueres también. Y ahí hay otro. Vale, 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 vale. Hemos matado a dos, ¿vale? Hemos matado a dos. Hemos empezado bien. Vale. ¿Comparas este directo con el de FIFA del otro día? Claro, es que no hay comparación, tío. No hay comparación. Además, es el primer directo, ya lo he dicho en el vídeo que... Avisando. Que era el primer directo que hacía en este canal, ¿no? Y además es un juego que no he subido al canal todavía. De hecho, eso es una beta. No he podido subir el juego antes. Era imposible. Vale. Hemos pillado la bandera, ¿no? Sí. Me he ido de ahí, pero sin saber si habíamos pillado o no. Vale. Hostia, ¿qué ha pasado ahí? No, o sea, da igual. Ha muerto. Hola. Va a aparecer este de aquí. No. Hostia, que están en B. Que están en B, que están en B. Hostia, hola. ¿Qué tal? Vale, muerto ese. Cuidado, porque creo que tengo uno detrás. Vale, sí. Tenía uno detrás. No pasa nada. ¿Cuánto duran las partidas? 10 minutos, ¿no? Supongo. Va por 6.40. Sí, yo diría que dura 10 minutos. Vale. Y va por puntos, lógicamente. Va por puntos. Por el tiempo que tenga cada uno las banderas. Vale, 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 vale. Mueres. Mueres. ¿Aquí hay otro? Sí, hay otro. Me ha matado un tiro de una bala. Me ha matado como muy rápido, ¿no? Increíble. Bueno, no pasa nada. A ver, el multijugador es lo de menos en Destiny, la verdad. Pero, eh... Sí que hay que decir que es un multijugador bastante bueno. A mí me gustó... Me gustaba, vaya. Vamos a tirarle una granada. ¿No ha muerto? ¿En serio? No ha muerto, tío. No ha muerto la granada. Pues yo pensaba que sí iba a morir. Bueno, no pasa nada. Vamos allá. Eh... Hay que pillar... Hay que pillar... Ah, no. Hay que pillar B, eh. Si queremos ganar. Vaya. Es lo suyo. Lo suyo es ganar. Ahí hay otro. Tengo otra ahí a la izquierda, tío. ¿Cuántas...? Me estaban disparando tres, tío. Me estaban disparando tres. Porque había uno allí a la izquierda que no he visto. Y que no sé qué están haciendo los de mi equipo, la verdad. Es que nos van a quitar al final. A ver. Eso te iba a decir. Que te estaba viendo ahí en el mapa. Vale, muerto. Uff. ¡Hostias! ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? No. Es que me ha pillado el tocado de vida, tío. Me ha pillado el tocado de vida el estamentero. Me ha matado, evidentemente. Ojo, está pillando el equipo B. ¡Qué raro! Y ahora, ahora, tío. Venga, pero no te salgas, tío. No te salgas. Vente, ¿para qué? Que me han matado a ese. Venga, venga, vamos. ¿Ah, ya? Hostia, que es a 50 puntos. Pues muy bien. Me acuerdo cuando Madrid te echó en la última temporada en FIFA 16. Y si te fuiste a Liverpool y ganaste la Premier. Hostia, es verdad, tío. Es verdad, tío. Es muy real eso. Bueno, ¿cómo he quedado? No lo sé. No sé cómo he quedado. He matado a 8, creo. Pero no sale a las muertes. Battlefield 1 del futuro. Bueno, Battlefield 1 tiene poco. Esto es un poco... No sé, un poco Call of Duty, ¿no? Bueno, entre muchas comillas, vaya. Palizas, pues sí. Nos han dado una paliza. Vamos a echar una más, venga. Que son partidas rápidas y dejamos el directo. La verdad, un directo bastante entretenido. Yo me lo he pasado bien. Sí que es verdad que no ha habido mucha gente. Pero, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo después subo el juego. Porque el juego lo subiré. Lógicamente subiré la historia. Lo mismo después lo subo y os mola bastante. ¿Quién sabe? Igual, de hecho, empiezo a subir la historia de Destiny 1. Y después la de Destiny 2, tío. Podría ser buena idea, eh. Iba a pedir una meta de likes. Pero teniendo en cuenta que somos dos espectadores y que hay cinco ya... Pues... ¿Cómo que no? Bueno, ya veremos, ya veremos. Control, pues venga, pues control. Vamos allá. Con el sonido de beber agua... Me han entrado ganas de beber agua. Es que el agua, tío. El agua es muy necesaria, de verdad, eh. Y más con esta calor, tío. Es que con esta calor no se puede estar. Es que va a ser terminar el directo. Abrir la puerta. Poner el ventilador al máximo. Es que... Mira, mira. Te has quedado ahí esperando y... Y, tío. Tío, a ver. ¿Quién me hace la cobertura por el medio, tío? Que somos cuatro. ¿Qué ha pasado con los de mi equipo? ¿Qué hacéis? No sé qué hacen, tío. A ver, si yo estoy tomando la mantera... Hacedme la cobertura por el medio, joder. Hay uno ahí esperando. El otro está aquí atrás también. No sé qué están haciéndolos el equipo, la verdad. Vale, hay una. Venga, vamos, vamos, Asaco. Me da igual no tener vida. A ver, tanto como darme igual, no, pero... Venga, vamos. Ahora. Venga, yo hago la cobertura por el medio, joder. Es que claro, lo que tiene es no poder hablar con ellos. Que no se enteran de lo que les digo. El dos para uno, pues el dos para uno, pues... Lo va a sacar adelante, que yo no sé. A ver, los de mi equipo están avanzando por ahí, por la derecha. Vale, pues voy yo por el medio. No, esto no es el medio, joder. El medio es este. ¡Hostia! No te quedes ahí esperando, hombre, hombre, hombre. Eso es un poco guarro, Julitros 11. Julitros 11, eso es un poco guarro lo que se ha hecho ahí. Quedarte ahí esperando. Que también lo he hecho yo antes, puede ser, puede ser. Eres un poco guarro. A ver, estás aquí, ¿verdad? ¿Dónde vas? No he subido, tío, me he caído. ¡Hostia! Paso, paso, paso. Paso, me voy por otro lado. Paso de esa gente. Vale, estoy en C. Estoy en C, les cojo la espalda, tío. No, no les cojo la espalda porque... porque... salgo en el mapa, tío. Es que eso de salir en el mapa es un poco jodido, ¿vale? Te ayuda para saber dónde están los enemigos, pero también los enemigos saben dónde estás tú. Es bastante jodido eso, eh. Porque si no ese... no me explico cómo sabe que yo estaba ahí por la espalda. Julitros 11. Vale, no. Estoy manqueando bastante, eh. Date la vuelta. ¿Cómo que date la vuelta? Esos son los límites del mapa, parece. Vale, pues... podrían marcarlos de alguna forma. O no dejarte pasar. Ojo, está un tiro, eh. Está un tiro. El problema es que yo también estoy viendo un tiro. Hostia, es que ha tirado una granada. Vale, no me ha matado la granada. Vale, lo ha matado el compañero. Me darán asistencia, por lo menos, ¿no? Bueno, yo no he visto cometer nada, la verdad. A ver, por aquí tienen que estar reapareciendo, ¿no, tío? Igual, ¿no? Tienen que estar por aquí, tío. Tienen que estar por aquí, me los estoy viendo venir. Míralo, míralo cómo está campeando. Un poco guarro, eh, compañero. Están todos ahí, están todos ahí. Voy a tirar una granada, por lo menos, para molestar. No lo voy a matar ni lo voy a hacer nada, pero bueno. Al menos molesto un poco. Pero madre mía, estaban todos ahí en B, eh. Estaban todos ahí en B. Hace bien el equipo en tomar A. Bien, 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 bien. Está haciendo bien, tío. Tiene que tomar A, tiene que aprovechar para tomar A. Vale, no hay nadie por ahí, vale. Perfecto. Perfecto. Ojo, Julitro, 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 mueres. Tengo otro detrás, ¿verdad? Sí. Sí, tengo otro detrás. No hay coordinación en el equipo, tío. No hay coordinación. Es lógico, la verdad. Ya me he tirado las rebajas del 60% de verano en la Play Store. No, no, no las he visto yo este año. ¿Cuáles son las rebajas, la verdad? No he visto yo las rebajas este año. A lo mejor le he hecho un ojo y veo algún juego que me guste y lo compro. Ostias, 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 ostias. Cómo se ha puesto la cosa, ¿no? En un momento. Eh, Kaleus está en una recha de por 5. Pues Kaleus a mí no me ha matado, ha sido Richie. Matemos a Kaleus, porque si no Kaleus se va a venir arriba, se va a motivar muchísimo. Eh, Vito, Vito, Vito. Vito, Vito, te has quedado con poquísima vida, crack. Kaleus, qué bien te quedas allí esperando, eh, máquina. Qué bien lo haces, Kaleus, allí esperando, eh. Qué bien lo haces. Vale, vamos a ir por otro lado porque Kaleus ese está... Con poco movimiento. Bueno, se va a acabar la partida ya. 49. Kaleus, ¿dónde estás? Que te mato. Este es Kaleus, ¿no? Este es Julitros 11. Julitros 11, ¿qué? ¿Cómo? Uy, 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 uy. Me ha matado. Ah, que me ha matado Richie. Vale, vale, vale. Yo sí he matado a Julitros. Vale, ¿esto no es a 51 o qué? Pensaba que era a 51. A 50, digo. Antes ha sido a 50. Cómo nos quedamos esperando, eh. Richie ha muerto. Vale, he parado los pies a Richie. No sé si Richie estaba en racha, supongo que sí. Si no, no sé a qué viene eso. ¡Hostias! Pero, ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas? Me ha saltado en la cara el colega. Vale, a ver. ¡Ojo, ojo, ojo! Madre mía, que mareo, ¿no? ¡Hostia! Se ha quedado poquísimo, tío. No le he dado las últimas balas, tío. Es una pena, es una pena. Vale, 38, 58. ¿Tienen dos ellos ahora? No, tienen una. Vale, sí están subiendo de uno a uno ahora. ¡Kaleus, Kaleus! ¡Qué poco te mueves, eh, compañero! Estás todo el rato ahí. Estás todo el rato ahí. Esperando. Estás todo el rato ahí esperando. Me mata Richie por detrás. Pues muy bien. A ver, en las betas, si te descargas una cuenta de New Zelanda, ¿te puedes descargar antes que en España? Las betas no lo sé. Las demos sí que pasaba. En las demos sí que pasaba. Y yo, de hecho, el año pasado lo hice con la beta del PES. Y no sé... La del FIFA no. La del FIFA el año pasado... Madre mía, la que se lió con la demo del FIFA, chaval. Hostia, me acuerdo ahora de la demo del FIFA, tío. Se lió muchísimo. Se lió muchísimo por culpa de EA. Que no sé qué... No sé qué estuvo haciendo, la verdad. No sé qué estuvo haciendo, pero en la demo no aparecía por ningún lado. Vale, pues nada. Capturó yo solo la zona A. Aquí hay uno. ¡Eh, Vito, 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 Vito! No me lo esperaba yo a Vito saltando, la verdad. A ver, todavía no hemos perdido, ¿vale? 49-70. Estamos con dos banderas, ellos con una. Creo que hay que hacer triple captura, eh, para ganar. No estoy seguro, pero tiene con la pinta. Hostia, que he ido a tirar a la granada, tío. Es que me creo que cada vez que reaparezco tengo granada. Y no, no... No sé si. Vale, ese ha muerto. Ese es Vito. Y este de aquí ha muerto, creo que sí. Joder. Justo cuando tenía la ulti, de verdad. Tu equipo ha perdido 76-53. Bueno, está, por lo menos ha estado... Ha estado mejor. Ya la gente llamando a los servidores. Lo de EA, tío, es un... Fue un cachondeo importante. Pues salió dos o tres días más tarde. No sé cuánto salió exactamente, pero sí. Más o menos supongo que sí, fue así. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Este vídeo, no. Este directo, joder. Dentro de poco tendréis Destiny 2. Bueno, dentro de poco, en septiembre, tendréis Destiny 2 en el canal cuando salga. Y a lo mejor me animo y subo Destiny 1 con la historia principal y los DLC. Ojo, cuidado, porque puede ser interesante. En fin. Espero que os haya gustado este... Este directo, joder. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Me voy a salir de aquí, porque si no me voy a meter en otra partida. ¿Cómo me salgo de aquí? Quiero salir de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? No lo sé. Ahora cerraré la aplicación y ya está. Bueno, como digo, espero que os haya gustado el directo. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.